Música Amigos vecinos de la comuna de Cunco, les habla su alcalde Alfonso Coquicandia. Quiero hacer extensivo este saludo a toda la comuna de Cunco y fuera de la comuna también a la región. En especial, no es cierto, a todas las familias que esperamos la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, que les colme de alegría, de paz, armonía y salud cuando los hogares sufren. Que el nuevo año que se avecina, el 2020, sea un año próspero, lleno de bendiciones para nuestra comuna, para nuestra región y para el país. Les saluda con cariño su alcalde Alfonso Coquicandia. Música